Nieta e hija de artistas forjó su carrera a base de un talento sin igual, perseverancia y mucho, mucho carisma. No juega al hockey, pero es una leona de raza. Una invitada de lujo a la entrevista en vivo en 13TV.com, bienvenida Carmen Barbieri. Muchas gracias. Se hizo realidad este sueño, quiero decirte. Qué bueno, me encanta esto. Nos encantaba verte en Showmatch, pero estabas tan ocupada entre el teatro, la preparación del espectáculo y nosotros llamábamos a tus colaboradores para tenerte y a veces no se hacía posible y hoy que sea una realidad es un honor para nosotros tenerte. Gracias. Por suerte ocupada por el tema de tanto laburo, pero bueno, qué suerte, estamos acá charlando, me encanta. Y este, ¿sabés qué es el espacio que le da el 13TV.com a los fanáticos, a tus seguidores, a quienes te admiran, de que dejen sus preguntas, a los que no también? Está bueno. Como lo hicieron Julieta desde Facebook, que dice, Carmencita, Ana, tu mamá y Alfredo, tu papá, seguramente son dos seres muy importantes en tu vida. ¿Qué virtud y qué defecto tenés de cada uno de ellos? La virtud de mi mamá, Ana, ser una muy buena ama de casa, excelente, obsesiva, con la limpieza, el orden, su heladera y la comida y todo perfectito. Demasiado, una obsesión, un toque, ¿no? Eso es lo que tengo de mi vieja, virtud o no virtud, pero es lo que heredo de ser una buena ama de casa, una buena cocinera. Y de mi viejo, lo bueno de mi viejo, ¿no? Lo bueno de mi viejo, la puntualidad en el trabajo, la obsesión por el trabajo, por la pulcritud, el respeto por los compañeros en escena, especialmente en escena. Creo que sacó de ellos estas cosas, también sacó cosas malas. Lo malo de mi vieja es que no para de hablar, ni un punto ni una coma como yo. Y lo malo de mi papá son los miedos, lleno de miedos, antes de subir a la escena, en escenario no tenía miedo. Miedo a morirse, miedo a enfermarse, miedo a tener esa obsesión hipocondríaco, mi viejo. Así que sacó lo bueno y lo malo. Algunas cosas te cuento, lo que tengo, bueno y malo, tengo muchas más. Esto que acabás de decir tiene bastante que ver con una de las preguntas que llegaron, que te ponen como en un lugar tan terrenal. Digo esto de los miedos, ¿no? Que tenemos todos los que tenemos por ahí los pies bastante puestos sobre la tierra. Y esto dice Estela en Facebook, que dice, ¿crees que las mujeres te apoyan porque te ven parecidas a ellas? ¿Una mujer de trabajo, luchadora, con los pies sobre la tierra? ¿Esa es la empatía que generás con el género femenino casualmente? Hoy por hoy sí, yo creo que soy un referente a la mujer de esta edad. Yo tengo 58 años y soy un referente de una mujer que tiene unos años, que no soy vieja, como dice un amigo mío, estamos entre jóvenes y viejos, no sabemos qué somos. No soy vieja pero soy grande, una mujer grande que puede todavía subirse a un escenario y usar un vestido con transparencia, aún teniendo 10 kilos de más. Entonces soy como una referente de la mujer que dice, pucha, a esa edad, a esa edad, si Carmen o esta señora puede subirse al escenario y puede estar divertida, bailar y atreverse a hacer todo lo que hago, ¿por qué no yo? Y también en la vida. Me pasan las mismas cosas que le pasa a una señora de esta edad, las buenas y las malas. Las cuento, no es que sea bocona, yo soy mediática porque estoy en el medio, pero soy así, me gusta, cuando me preguntan cuento mi historia y cuento la verdad, lo que siento, a veces me voy de boca, digo por mi familia, por mi hijo o por mis padres o por mis amigos que quizás sufren por algunas frases que digo, pero yo soy sincera, yo creo que eso compra a la señora. Y cuando era mucho más joven y mostraba el cuerpo desnudo en la tapa de libre, también era un referente, no sé si un referente, pero me querían las señoras, nunca me dejaron de querer las señoras. Esas señoras que hoy son de mi edad, esas mujeres que en ese momento también hubiesen querido estar en la tapa de libre, también me seguían, así que tuve suerte. Y esta pregunta la deja un señor, Lucho, en Facebook, que dice, una vez te vi personalmente y lo que más me gustó de vos es que sos en la vida igual que en la tele, simpática, simple, amorosa. ¿Qué consejo le darías a los artistas que no son así y desilusionan a su público? Yo no doy consejos, gracias por los piropos, ¿no? Pero yo soy en la vida como soy ahora haciendo un reportaje, cuando hago un personaje juego a ser otra persona, pero yo consejos no le puedo dar a esos artistas que se suben a los autos y cierran la ventanilla y se esconden y no quieren flash y nada de eso, que lucharon toda la vida por ser conocidos y famosos y cuando llegan a hacerlo, se escapan de los periodistas. A veces los periodistas son malintencionados, a veces algunas frases medio jodidas que hay que entender, pero gracias a ellos somos quienes somos. Y Laura, en Twitter, dice, ¿alguna vez le ocultaste a tu mamá comillas macanas o deslices de tu papi para protegerlos? ¿Y si lo hiciste, volverías a hacerlo? No, no, nunca le oculté ninguna macara, nunca me enteré. Era otra época también, ¿no? Si ellos estaban mal, yo no me enteraba. Si había una discusión importante, bueno, sí, pero cuando se estuvieron alguna vez malos, él, mi papá fue muy infiel e hizo sufrir mucho a mi mamá. Me enteré de grande porque me lo contó mi vieja o porque se comentaba. Alguna vez creo que lo encaré para preguntarle algunas cosas, pero nunca le tapé nada, no, no. Tampoco, a ver, no me pasó, pero tampoco iría a contarle a mi mamá una cosa tan terrible que le clavaría un puñal en el corazón. No sé cómo hubiese vivido ese momento. La verdad que es fuerte. Bueno, por suerte no lo tuviste que vivir. Luciana en Twitter dice, Carmen, mi frase cabecera es lo mejor está por venir. ¿Vos qué sueños tenés todavía por alcanzar? Todos. Yo por suerte tengo todos los sueños, todos los sueños que se pueda tener. Sueño con tener una casa, sueño con viajar, sueño con tener otro espectáculo, sueño con tener menos kilos, sueño con comprarme un zapato, una bota, sueño con encontrarme con amigos, sueño, sueño, sueño. Mis sueños son grandes, chiquitos, pequeños. Me robaron todo en la vida. Hoy con 58 años puedo decir que me han quitado, no robar la palabra fea, me han quitado todo, me han quitado de todo. Menos la ilusión y esas ganas de soñar y la fe. Eso no me lo roban ni me lo quita nadie. Y esto que tienen las redes sociales, recién acabé de llegar en relación a lo que estabas diciendo, una pregunta de Agus en Twitter que dice, ¿y soñás con volver a ver a Huracán en la A? Ay, ¿cómo no voy a soñar? Eso es un imposible, pero no, no, no quiero decir eso. Pero me encantaría. No, no es un imposible. Es decir que vamos a volver a la A. ¿Y si saliera campeón? Yo recuerdo cuando salió campeón mi papá, no sé si fue en el 78, después no sabrán los de Huracán. Mi papá estaba trabajando siendo hermonólogo en el Teatro Astros, sala llena, y vino toda la hinchada de Huracán, lo sacó del escenario, se lo llevó y tuvo que seguir el espectáculo sin mi papá. Se lo llevó y mi papá volvió a los dos días después, festejando. A Alfredo le gustaba ir a la cancha. Le encantaba. Te llevaba a la cancha. Sí, y además yo tuve la suerte de poder entrar a los vestuarios. Recuerdo la época gloriosa donde estaba Brindisi como jugador, Hozeman, Bambino Veira, íbamos a almorzar a la cancha. Mi papá es fanático de Huracán, del Globo, del Parque Patricios. Y hablando de la infancia, de la época del Parque Patricios, de los amigos de antaño, Mariano en Facebook dice ¿Siempre soñaste con ser lo que sos hoy? ¿O como otros niños tuviste esa fantasía por ahí de ser maestra o doctora? ¿Viste cuando uno es niño que juega? Bueno. Yo creo que nací artista. O no me dieron la posibilidad de elegir otra profesión. Se hablaba todo el tiempo de teatro, de cine, de radio. No se hablaba de otra cosa en mi casa. Y la cocina del espectáculo se hacía dentro de mi casa. Y entonces no tuve como otra opción. Pero me encanta la medicina. Y hice el examen para entrar en la Facultad de Medicina. Y después me arrepentí porque había que estudiar tanto. Que digo, yo no nací para estudiar horas y horas y horas sentada. Ocho o diez horas por día estudiando. Pero me encanta la medicina, cirugía. La cirugía me fascina. He visto varias operaciones cuando me dejan y puedo ver, veo. Y después azafata, la locura de viajar. Y entonces yo digo, me meto a azafata y viajo por el mundo porque me encanta viajar. Pero nací artista en una casa de artistas y por suerte puedo a veces vivir bien y a veces más o menos. Un día comemos faizana, al otro día nos chupamos las plumas. Y bueno, casualmente una de las preguntas que deja la gente... ¿No hay nada malo ahí? No, no, no. Por ahora no. Están cuidando. Igual antes de seguir con las preguntas que dejaron, a mí me gustaría contarte qué saludos están llegando. Porque está bueno que nombremos a los que nos están haciendo el aguante, a los que están mirándonos en vivo, como lo está haciendo Valeria Bolfray, a Yelen Micaela, Eliana Encina, Pame Melo desde Uruguay, Gastón Pendas, Fabri Espósito, Feliciano Cedres que dice sos re linda, Milagros Villafaña que dice estás hermosa, Franco Toledo, Geraldine de Aedo que dice me encantaría ser una de tus chicas del teatro. Cuando tome la audición, yo lo digo en todos lados, vení, vení a dar audición. Leandro de Lugano, Milu Borro, Carmen de Liniers, acá una tocalla. Germán Otero de Parque Patricio, que seguramente debe ser hincha de Huracán. Quemero. Este, quemero. Y Carlos en Facebook dice casualmente si te hubiera gustado tener más hijos y qué significa para vos como mamá ver la actualidad y el presente de Fede, ese crecimiento como artista que ha tenido. Me hubiese gustado tener más hijos, sí. Lo tuve grande, a Federico yo tenía 34 años. Y ya después se me hizo difícil tener que salir a trabajar con Federico muy chiquitito y quedar otra vez embarazada era un caos porque Santiago estaba muy enfermo y entonces tenía que yo mantener la casa, criar al chico, cuidar a Santiago. Entonces no tuve más chicos, lamentablemente. Me encantaría tener unos cuantos, unos muchos, ¿eh? Es como digo yo, una multitud de niños. Y la otra pregunta era... Y la otra apuntaba a qué significa para vos como mamá. Ah, verlo a Federico, el crecimiento de Fede. Más que crecimiento, ese vuelco, esa cosa que estudia y sigue estudiando fotografía y cine y ama hacer cámara y le gusta la televisión, le encanta filmar, que sigue haciéndolo, tiene su pequeña productora. Pero ver lo que dijo sí, después de cuatro o cinco veces, no sé, las veces que le dijo a Tinelli de que bailara y que empezó a bailar y lo vi que bailaba bien, por no ser bailarín, se defendía. Fue una emoción muy grande. Cada vez que lo veía bailar se reía mucho el coach, el coreógrafo Mariano, el coach de Federico Mariano, Batiñari, porque decía que yo me mordía en la uña, sufría, lloraba cada vez que bailaba a Fede, porque la verdad que fue una emoción. Y ahora verlo en el teatro, desenvuelto, es como es él en la vida, hablando y está bárbaro, bajando las escaleras de final. La tuvimos acá en este livingcito a Fede. Es un personaje, Fede. Un placer, una charla hermosa. Fede es como lo ves, no da vueltas y te tiene que decir algo lindo, es genial. Ahora cuando te tiene que decir algo feo, te clava un puñal, pero te lo dice duro. Pero es así, transparente. Graciela en Facebook dice, Carmen, a vos te tocó pasar momentos difíciles, yo estoy ahora en la misma. ¿Qué consejos? Recién dijiste que no dabas consejos, pero bueno, ¿qué me dirías para poder seguir adelante? Bueno, no sé, a ver, si estás pasando algo mal, evidentemente será, por lo que decís, económicamente. Yo consejos no doy, pero yo puedo contarte mis vivencias, ¿no? Yo cuando estaba muy mal económicamente, pero muy mal, que no tuve que cortar el cable, ni hablar de mucama, cortar el cable, este, mi hijo era chiquitito y no podía comprar pañales descartables y usaba aquellos pañales que hay que lavarlos y después servirlos de tela, ¿no? Y entonces lo que me salvó a mí es disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, aún sin tener un centavo. Le robaba del chanchito a mi hijo Federico las monedas para viajar en subte, cuando teníamos que ir a hacer una reunión por trabajo. Gracias a que Federico ahorraba esas monedas podíamos viajar. Pero a mí me salvó el amor y el humor. Y entonces con las pequeñas cosas chiquitas que tenía, que era muy poco, pero era mucho para mí, mi hijo sano, mi marido muy enfermo, pero el humor que todo el tiempo lo generaba, humor negro, irónico, como soy yo, me salvó. Me dio la posibilidad o me demostró la vida que siempre hay una luz en el camino, por más lejos que esté y que es alcanzable, no es inalcanzable. Se sale, se sale de todo, se sale, se sale adelante, pero tenés que tener ganas. Y Gustavo en Facebook dice, ¿cómo es un día en la vida de Carmen cuando no trabaja? O sea, algo bastante imposible, ¿no? Sí, los lunes no trabajo. Ahora no estoy haciendo televisión, así que el día lunes me dedico mucho a mi casa, al orden del freezer y de la tengo loca la mucama, señora que hace mucho tiempo que está conmigo, y a mi asistente. Y entonces estoy todo el tiempo haciendo un inventario de las plumas que quedaron, de la otra revista, las piedras. Y cuando me queda un tiempo libre camino por Placita Serrano, me encanta ir por Plaza Serrano, me parece genial los diseñadores nuevos que hay y ver las ropas y comprarme alguna cosita. Y si no compro, entrar a los negocios y perderme en ellos, perderme en la calle. Es decir, no mirar el reloj, no tener el tiempo que decir, ahora tengo que ir al teatro, tengo que tomar un taxi porque me lleva, yo no manejo tanto tiempo llegar al centro. Pero la verdad que disfruto, toco un café con una amiga o un amigo, de ir a cenar, ceno con mi hijo, por ejemplo, un sushi, y si no en mi casa hago un arroz con atún y una cosa así, nada. Las cosas chiquitas de la vida me hacen muy feliz. Y Luz, tuiteas, ¿está preparado para la fama? Si uno está preparado para la fama. No, lo peor que te puede pasar en la vida es la fama y de golpe, porque nadie está, estamos preparados para el fracaso todos, porque lo más cercano es que te digan un no que un sí, lo más cercano a la vida, lo común de la vida, es que no te vaya bien en un laburo, lo más común es que no tengas un trabajo durante 10 años ganando una fortuna con continuidad, ¿no? Digo yo. Entonces la fama es un golpe muy grande, que hay que saber manejarla. La fama viene junta de, viene que te conoce todo el mundo, sos popular, querido, odiado por mucha gente, de los que antes te querían ahora te odian, porque no pueden soportar que triunfaste, y viene una guita que no tenías antes, y todo es una cosa, es una revolución muy grande. Hay que saber mantenerse en el eje. Es difícil. Y María Amor, en Twitter, te pregunta, ¿cuándo sentiste que vos habías llegado? Que decís, bueno, ya está. Yo todavía no llegué a ningún lado. Estoy tratando de llegar a algún lado. No, no, todavía estoy en un lugar muy lindo, y agradezco a Dios y al público que me eligió, que todavía sigue pagando una entrada para verme, ¿no? Para ver mis espectáculos, porque hoy llegué a un lugar donde nunca imaginé que iba a llegar a ser directora de mi propio espectáculo y de otros que voy a montar. Y yo no pensaba nunca dirigir, y eso también me sorprendió. Eso es lo bueno, que no te dejes de sorprenderte, que la vida te sorprenda. Te sorprende a veces muy duro con muertes de seres queridos que no podés entender o creer que se te vayan de tu lado. Eso es muy duro. También te sorprende con alegrías y con cosas lindas. Esa es la vida, y si no, no estaríamos en este mundo. Hablando de presentes, Candalosas es un presente, y Pame Melo desde Facebook dice, me encantaría saber cuándo vienen a Uruguay. A Uruguay, vos sabés que ahora nos vamos a quedar mucho tiempo en el Teatro Tabariz, en la calle Corrientes, Inmeralda, porque gracias a Dios nos va muy bien. Íbamos a hacer una gira por Uruguay, Chile, y algunos lugares creo que nos quedaba Córdoba, que no fuimos en la gira, que hicimos una gira de un mes nada más. Nos fue genial. Pero vamos a estar hasta fines de septiembre en el Teatro Tabariz, así que no sé si vamos a hacer giras, porque estamos preparando con Moria una comedia musical de Broadway que se llama Sorpresas. Y entonces es cantada, bailada, actuada, es muy difícil de hacer, hay que ensayar mucho. No sé si vamos a poder viajar, pero sí Montevideo, mi querido, tenemos ganas de ir. Y Pepa, en Facebook casualmente te preguntaba si con eso nos vas a sorprender la próxima temporada, con sorpresas. Claro, una comedia musical, yo sí hice comedia musical, pero Moria nunca es la primera vez que va a hacer una comedia musical. Está bueno. O sea que es un desafío. Son monjas, se nos va a ver la cara nada más. Por suerte dirán algunos que dicen que yo soy una ballena ahí en el tuit. Bueno, pero eso no están apareciendo acá en la entrevista. Así que vamos. Se acobardaron y se acobardaron. A ver si aparecen. No, pero estamos de monja y es muy divertida porque somos unas monjas que cocinamos. Para las otras monjas, 56 creo que son, en la historia. En total somos 16 personas en escena. Y nos equivocamos con la harina, ponemos veneno para ratas y matamos 56 monjas. Y entonces el tema es cómica, es humor negro. Tratamos de ocultar los cadáveres y tratar de hacerlos desaparecer y hacemos un festival para que no se entere la gente del desastre del convento. Está muy divertida. Muy divertida y Moria hace la reverenda. Muy graciosa. Moria va a deslumbrar, va a deslumbrar a mucha gente con lo que va a hacer. Bueno, vamos a estar ahí expectantes del estreno. ¿Lo van a hacer acá en Buenos Aires o...? Vamos a debutar en el Teatro Atlas el 1 de diciembre, creo. Bueno. Ya, dentro de poco. Giorcina en Facebook dice, ¿cuáles fueron los referentes artísticos que te marcaron en el comienzo de tu carrera? Bueno, todos... Más allá de papá, ¿no? Los compañeros de mi papá. En la revista Nelly Dalobato. Me pareció una mujer que cuando vuelve de Europa, vuelve con otra forma de manejarse en el escenario. Había que bailar, había que hacer trucos de otra manera. Porque la vedette antes solamente caminaba, Nelly de Roca, una gran vedette. Pero viene Nelly Dalobato y da vuelta a lo que es la revista. Y fue un referente para mí maravilloso. Yo estudiaba danza, desde muy chiquita estudié danza, así que más pilas me puse, ¿no? Folclore y tap y todo, zapateo americano y todo eso. Eso fue un referente. Y después Liza Minnelli, Barbara X. Razor y Shirley MacLaine. Y encima son amigas las tres. Amo a esas mujeres. Me parecen mujeres del show, cantantes, bailarinas y actrices, buenas actrices. Y Erika, casualmente, y tiene mucha relación con esto que estás contando, te pregunta si con el talento se nace o el talento se hace. Con el talento se nace y se hace uno profesional. Uno se hace actor o actriz, pero el talento es nato. El talento lo tenés. El talento uno lo hereda, viene en uno. Es un don divino. Y después tenés que saber pulir. Es un diamante en bruto. Si tenés talento y no sos buen profesional, llegás tarde a los ensayos, faltás en el trabajo, le faltás el respeto al compañero, todos los días es distinta la letra. Por más talento que tengas, no llegás a ningún lado. El talento a veces es un problema para mucha gente. Se creen, no se creen. Están tan seguros que saben hacer de todo que subestiman al otro o se subestiman a ellos mismos. Es peligroso el talento, como la fama. Siguen llegando saludos, Carmen. Víctor Sánchez, Jacqueline de Ambrogi, Lucas de Michelli, que dice sos una genia, Sebastián Villalba, Nacho Manzi, fiesta de Mendoza, Carla Jiménez, que dice éxitos, te escribo desde Atlanta, Estados Unidos, Diana Juaman desde Perú, Mika Najín, Bernie Torre, Agustín Odera desde Uruguay, que dice ojalá puedan venir con Laura. Muy ojalá, Uruguay querido. Esto es cariño en estado puro, porque estos son los mensajes que deja la gente, los saludos, los que te admiran. Yo no soy una enferma de estar metida en la red, en el tuit, pero antes de dormir siempre le doy una leída. Y como me cuesta dormir y me duermo muy tarde, entonces ahí me quedo bastante enganchadita, la noche tarde. Y Pedro habla de, o trae, el recuerdo de Carmen Conductora. Y te pregunta si te gustaría volver a conducir un programa. Me encanta conducir un programa en vivo. Me encanta, me encanta hacer entrevistas. Pero me fascinó la época de Movete, la época de Cómplices y Testigos, o el diario de Carmen. El diario de Carmen. Tuve como 6, 7 años en América, la verdad. Fueron esos pasos por ese canal maravilloso América, de la mano de Liana Paró, de Alfredo Doricio. Fueron bárbaros. Para mí es un recuerdo y una enseñanza muy importante. Es poder hablarle a la cámara sin parar y tener ese, a ver, esa atención al productor que está allá, sin dejar de mirar la cámara, a tu cucaracha que te hablan y te explican lo que tenés que hacer, lo que viene a la cartulina, a la pancarta, como quieras llamarla. Este, que tenés que leer, el PRT que viene, los movimientos y que vos sigas en tu eje. Para mí fue una gran escuela, la verdad, y que volvería a serlo encantada. Me encanta hacer eso. Y Andrés, en Twitter te pregunta si todavía te pones nerviosa antes de salir a escena. Sí, nerviosa, no sé si es nerviosa, me pongo muy atenta, porque yo soy muy distraída, muy despiste. Entonces trato de ponerme atenta, porque a veces salgo al monólogo y estoy tan distraída en otras cosas, pensando o viendo cómo están las luces, a ver por qué no salió bien el humo. Y esas cosas que me llaman la atención y no salgo atenta para el monólogo, que me pierdo. La gente no se da cuenta porque después vuelvo en mi propio monólogo. Y no me dan, a ver, no es nervios, sino me pongo atenta, tensa, esa es la palabra, me pongo tensa antes de salir, por responsabilidad nada más. Pero el día del debut, los nervios son de terror, por los cambios, porque no sé si voy a llegar a los cambios, no sé si me voy a acordar la letra. Por más que haya ensayado. La adrenalina pura. Sí, el debut es bastante bravo. Y empiezan a aparecer algunos caballeros, como Rodolfo, que en Twitter dice, además de una bella y talentosa mujer, tengo entendido que sos una gran cocinera. Dice, si yo pongo el vinito y las flores. Dice, ¿qué más debería hacer un hombre para conquistar tu corazón? Hacerme reír. Si vos me hacés reír. Sí, yo te diría, Rodolfo, no hacerla cocinar al menos esa noche. No, yo cocino igual, me gusta cocinar, sí. Sí, sí, me gusta cocinar mucho. Porque ahí me parece que se cautivó por el estómago, Rodolfo. Sí, claro, hay muchos hombres. Cuando se enteró que... La mayoría, la mayoría cuando les cocina rico. Pero si me hace reír, si me divierto, no importa edad, tamaño, peso, altura, nada. O sea que Raúl en Facebook que dejó como pregunta si en un hombre importa más la billetera o la cabeza y el sentido del humor, ya está más correspondida la pregunta. A mí me importa mucho más, primero la cabeza. Si el tipo es inteligente, me mata. Y encima tiene humor, me enamoro. Bueno, o sea que Rodolfo y Raúl a audizar el intelecto, el buen gusto, la inteligencia y el sentido del humor. Y bueno, quién sabe. Y Brenda en Facebook dice, hace unos días confesaste que el gran amor de tu vida había sido Jorge Porcel. ¿Crees que Santiago pudo haberse puesto mal por eso o alguna vez ya lo había intuido? Yo creo que Santiago lo debe saber. Nunca me lo preguntó si lo hubiese contestado. Nunca lo dije. Ni siquiera a mi hijo, ni en privado. Mis amigos saben. El amor, el gran amor, sí fue Porcel. Era muy joven yo. Era un amor demasiado. Era el cómico más importante que tenía la Argentina. Entonces estaba deslumbrada, me hacía reír, me divertía y era el tipo más famoso que tenía la Argentina en ese momento. Yo creo que la cosa del deslumbre y el amor, todo mezclado, fue como el gran amor. El gran amor. Y después Santiago, el hombre de mi vida, ¿no? El padre de mi hijo. No sé si a Santiago le dolió. No me importa tampoco. Claudia tuitea, si tuvieras la posibilidad de volver el tiempo atrás, ¿algún episodio de tu vida cambiarías? No, nada. No, si volvería, volvería a ser todo lo mismo. Una cosa haría que no hice, lo besaría más a mi papá, mucho más. Mirá que él me le tiraba encima y él no quería a besarlo y a compartir más tiempo con él. Aunque compartí todo el tiempo, la verdad que tuvimos una relación hermosa. Lo extraño mucho. Recién te escuchábamos hablar de ese compromiso y amor que tenés hacia tu trabajo. Y quizás esta pregunta es como demasiado genérica, pero ¿existe el trabajo o la cosa que hayas hecho que te haya generado más satisfacción por sobre otras? Ay, es que el trabajo que hago, es que me da satisfacción el trabajo en teatro. Lo que hago en teatro, y Movete, lo que hice en televisión, también me daba mucho placer. Pero a mí el teatro me mata, me encanta. Sí, yo soy feliz en el escenario, en mi camarín maquillándome. Soy muy feliz en el teatro, sí. En el teatro, en las luces, cuando hago un monólogo y estoy, esa complicidad con el público, me parece que es el trabajo. Lolo, en Twitter dice, si te molesta, ¿cómo trataron los programas de chimentos o de espectáculos, algunos contratiempos de tu vida personal? No, no me molestan. Lo que me dolía, como siempre dice, ay, ya no se molesta, ya está dolida, me cargan todos. Me dolió mucho de los que yo creía que eran mis amigos, las barbaridades que han dicho de mí. Las mentiras, cuando mienten me duele, cuando no mienten digo, bueno, se van de boca, dicen, cuentan, está bien. Pero las mentiras, y lo hiriente, y lo malos que son, los que fueron conmigo. Pero no el medio, el medio vive de esto, el medio es un trabajo, arma su programa, y lo que más mide, lo que más da rating, está todo bien, ese es el juego que hay que jugar. A veces, a veces te está bárbaro porque te va bien en la vida y si hablan bien de vos, es lindo escuchar. Cuando te va mal, van a hablar mal, van a contar lo malo, y bueno, está bien, ese es el juego que hay que jugar. Pero esos amigos que yo pensé que eran mis amigos, ¿cómo me lastiman? Duele. Si ellos quieren lastimarme, lo lograron, quédense tranquilos muchachos. Y hoy, por hoy, Val en Facebook te pregunta para vos, ¿cuáles son las máximas figuras del espectáculo actual argentino? ¿Y quiénes vislumbras como las vedettes del futuro? Bueno, yo invento vedettes, es muy difícil porque no hay grandes, a ver, ¿cómo explicarte? No hay grandes postulantes a vedettes. Cuando viene, cuando yo hago un casting, se me parecen dos o tres mujeres grandotas, yo quiero ya que bailen, que canten, que se apateen americanos, que sepan hacer de todo. Pero algunas las rescato y las voy enseñando y las voy manejando a mi manera y las saco buenas. Pero de figuras que en nuestro país tenemos actores, actrices, tenemos bailarines, bailarinas geniales. El argentino es muy talentoso, es bárbaro, muy, muy. Yo estoy feliz con los espectáculos que veo, me deslumbro cada vez más con todos. No voy a nombrar uno porque amo a todos los actores argentinos y igual a las actrices. Pero de vedette, en revista, hay que armarlas a las chicas, ¿eh? Porque vienen con unos cuerpos divinas, hermosas, atrevidas, se ponen desnudas sin ningún problema. Pero no vienen con una preparación como venían antes. Antes, una surma falla, por ejemplo, egresada del Colón. Entonces, ya venía con una preparación. Una chiquita bella, como era Zulma, jovencita, cuando debutó en la revista, ya la mujer sabía bailar, sabía cantar. Acá hay que prepararlas. Pero me hacen caso y las saco buenas. Hay talento. ¿Y qué opinas de la televisión actual? Te pregunta Chelo en Facebook. ¿Y qué cambios le harías a esta televisión? No le haría ningún cambio a la televisión porque si la gente sigue consumiendo esta televisión es porque es la que sirve y es la que vale. Hay mucha gente importante que maneja la televisión y por algo hacen lo que hacen y sirve. Yo no soy quien como para decir, corregiría, sacaría esto y lo otro. Los programas de Chimento me parecen geniales. Me parece que hay demasiados, eso sí. Me parece que hay muchos programas de Chimento. Entonces sería bueno que hubiese dos o tres, pero no tantos. Y todos repiten después lo mismo porque lo que viste al mediodía lo ves a la noche, a la tarde, a la madrugada. No que ves el mismo programa, sino que ves otros programas. Pero bueno, si mide y funciona, hay que hacerlo. Me gusta la ficción, me gusta mucho. Tenemos una televisión maravillosa. Yo veo en Estados Unidos una televisión fría, buena, pero fría. La que me gustó mucho más es la televisión brasilera. Pero, por ejemplo, en París vi una televisión en Francia horrible. A mí no me gustó. La mejor televisión me parece que es la argentina. Bueno, y Escandalosa nos contabas recién que iba a estar hasta septiembre. Y a vos que te gusta viajar, estás ya programando tu próximo viajecito. Tengo dos trabajos muy importantes por hacer, que es una nueva revista, que va a quedar acá en Buenos Aires, que no va a estar yo, ni tampoco va a estar Moria. Y tengo que preparar sorpresas que nos vamos a amar de plata. Entonces, estoy con mucho trabajo. Pero diez días me voy a ir seguramente a Nueva York, que tengo amigos. Es mi casa, mi segunda casa. La paso muy bien. Y Fiorella en Facebook te pregunta casualmente si ese es tu lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo es Nueva York, sí. Times Square. Ahí. Ahí el corazoncito. Ojalá pudiera comprarme un departamentito, serán tan caros. Chiquitito. Pero en Times Square. Peno, Manhattan. Bueno, y los saludos siguen llegando. Javier Romano de Salta. Sebastián Villalba, que dice, sos hermosa y divertida. Sabina Gómez. Micaela Sepúlveda. Valeria de Palermo. Pablo de Villa Puerredón. Naz Silverman, que dice, siempre con peinados modernos. Estás divina. ¿Quién es tu peluquero desde Villa Langostura? Miguel Romano. Bueno, y Christian Perry, que yo le pido locuras. Miguel es muy clásico, pero me deja. Entonces me dice, bueno, entonces vamos a raparla acá. Y me raparon todo de este lado. Me dejaron el largo de acá. O me rapé toda la cabeza y me dejé tres pelos en el medio. Y soy loca con el pelo. Chino de Palermo, que dice, dame una oportunidad para enamorarte. Dice Chino. ¿Que yo me dé una oportunidad? No, parece que quiere que se la des a él, porque dice, dame una oportunidad. Ay, mi amor. ¿Dónde vive? Claro, Chino. Tiranos coordenadas, porque... Y Matilda dice, ¿te imaginaste alguna vez este presente? No. Nunca imaginé este presente. Esta vida que estoy viviendo, que no tengo una vida destruida, como dicen algunos ahí malintencionados. Yo no tengo mi vida destruida. Tengo una nueva vida. Yo no veía mi vida sin Santiago y sin mi hijo, sin esa casa maravillosa de los domingos, los asados, toda mi familia. Y ahora estoy sola. Mi hijo está grande, vive en otro departamento. Y no imaginaba esta vida, este presente. Pero está lindo, está bueno el presente. Estoy sola, leo, disfruto. Tengo dos perritos. Entonces tengo ahora un perrito nuevo que es un pomerania que se llama León y Tango. Y disfruto de mis perritos, de mis amigos, de las reuniones en mi casa, de los mates en el balcón. Disfruto de otra manera, pero no imaginé nunca tener este presente. No es malo, es otro presente. ¿Y volverías a entregarte así incondicionalmente a un hombre, Carmen? No, nunca más. Como lo hiciste, ¿no? Claramente por esto no contigo. No, porque ya no tengo tiempo. Yo ya estoy grande y no tengo ni ganas ni tiempo como para volver a armar una pareja, ¿no? Quizás puedo tener amigos, pero tampoco está en mis planes. Martín en Facebook dice, ¿qué significaron Showmatch y Marcelo Tinelli en tu vida? Muy importante para mí, Marcelo Tinelli. Me llamó en el momento bravo de nuestras vidas, uno de los tantos. No teníamos un mango, teníamos plata para vivir un mes más. Y me llamó para bailar, tanto que no bailaba. Yo toda mi vida bailé, pero después de Federico engordé, adelgacé un poco y ya no volví a bailar como bailaba antes. Y dije que no, y Santiago dijo que sí porque necesitábamos la guita. Empecé a bailar y ganó el primer bailando. Ya me cambió la vida. A mucha gente le cambió la vida el bailando. Yo ya era conocida, yo ya era Carmen Barbieri. Mucha gente entra al bailando sin tener un nombre y sales famosa, conocida, popular con un nombrecito. Pero yo ya era conocida y esto me dio una popularidad que le agradezco tanto a Marcelo Tinelli. Yo lo quiero mucho, Marcelo. Lo extraño, el otro día le puse un tuit. Te quiero y cómo te extraño. La verdad que lo extraño. No para trabajar, ¿eh? Lo extraño por tomar esos té a la tarde o en su casa, un cafecito o una charla en el camarín o en su oficina. ¿Te parece que este 2013 tiene que terminar con Marcelo Tinelli en la televisión? Sí, va a terminar. Seguramente hará un especial. Yo si fuese él haría un especial. Sí, de humor, un especial. Como sabe él hacer. Él es el señor televisión. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me dio la sensación de que estábamos con una persona que, como diría Fede Ball, la tiene re clara. La tiene re clara. Me tiene re clara una persona que nos deja en cada palabra una enseñanza que sabe mucho de esto y que, como los grandes, tiene la humildad de seguir aprendiendo y de querer seguir todos los días para adelante. No sé tanto, no sé tanto. Entonces eso está buenísimo porque lo dijo ella, no lo dije yo, lo dijo en esta charla íntima, distinta, que tuvimos con Carmen, hablando de cosas cotidianas, de su futuro laboral, de su vida. Y la conocimos como la mujer leona que se presenta y que es. Así que gracias por acompañarnos. La verdad, para nosotros es un placer tenerte. Y bueno, las puertas están abiertas para que vuelvas cuando quieras. Bueno, muchas gracias. La pasé muy bien. Y gracias por cuidarme porque no me leyeron nada malo, ¿eh? Qué bueno. No, no solamente te cuidamos, pero sinceramente han venido mensajes muy lindos y creo que este es el momento del reencuentro sano con la gente que quiere bien y con los afectos de siempre. Gracias. Así que muchas gracias por estar acá. Seguimos acá en el 13TV.com y como les decimos siempre, quédense porque hay más para ver. Chau.